Ratio, 0 Quintos Bogotá, Colombia, el exjefe de sicarios del desarticulado cartel de Medellín, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, fue recapturado hoy por agentes de la Fiscalía General y de la Policía Judicial, acusado de concierto para delinquir y extorsión, informaron las autoridades. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó a la Policía y a la Fiscalía por la captura de alias Popeye, quien pagó una condena de más de 20 años por sus actividades y crímenes cuando dirigía la estructura de sicarios del cartel de Medellín en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado. La orden de captura de Velázquez Vázquez, se hizo efectiva cuando se encontraba en las oficinas de crimen organizado de la Fiscalía en el edificio de justicia de Medellín la mañana de este viernes. Las autoridades colombianas seguían las actividades de Popeye, ante la sospecha que seguía vinculado con redes de las mafias en Medellín. El exjefe de sicarios del desaparecido capo Pablo Escobar, generó en esta campaña una ola de repudio de diferentes sectores sociales de Colombia por sus amenazas de muerte al candidato de izquierda y sus seguidores a través de sus redes sociales. Fuentes de la Fiscalía en Medellín, aseguraron al diario El Colombiano en esa ciudad que su captura no está relacionada con las amenazas al candidato presidencial, Gustavo Petro, NTX y FFJV.